Isa, ¿cómo estás, Lautaro? Le quiero hacer una pregunta al coach. Ayer estabas en Calle Corrientes, ¿no? Perdón, perdón. ¿Estabas? Estábamos al lado tomando un café. Ay, yo dije, qué lindo chico, y ahora lo veo acá que sí me infarto. Suena genial. Menos mal que no te hice un gesto, te digo. No te quise interrumpir. Es el destino, Flavio. Estaba con Pachano y digo, mirá qué lindo el chico este ahí. ¿Vos estabas con Pachano o él? No, Pachano, estaba con Pachano y dije, mirá qué lindo el chico. Muchas gracias, Flavio. No te quise interrumpir, vi que te molestaba mucho para las fotos y dije, lo dejamos por otro momento. Pero me lo hubieras dicho, me invitabas a salir. Por favor, viste los chicos que tengo, maravillosos, pintones. Flavio, ¿Pachano fue a ver la obra? No, no, porque fuimos, viste, a lo que se hizo otra cosa de arte con Ricky Pascuch, ahí en Calle Corrientes, pidiendo también por los demás artistas, así que nada, estábamos ahí. ¿Estás solo, Augusto? No, no, estoy en pareja. ¿Con Flavio? Depende la nota esto, ojo, lo que decís. Bueno, Flavio, lo vemos la vista. Hola, Augusto, por favor. Estoy solo, sí, por supuesto. Ahí está, muy bien. Aparte, a Lautaro lo conozco de cuando era muy chico, Lautaro, es un gran artista. Otro bombonazo, tengo dos bombonazos. Qué churro. ¿Y vos estás sola? Yo estoy sola, por ahora, pero voy a seguir los pasos de Carmencín. Carmen no me dijo lo mismo. ¿No? ¿Qué te dijo? Entre ustedes dos, mirá, vos y Carmen. Nos cubrimos mucho. Mucho.